Presentan denuncia en la Procuraduría de la Nación contra el administrador de la autoridad del canal, Jorge Luis Quijano. También hay una protesta en los alrededores. ¿A qué se debe? La información la tiene Yarelis Ureña desde nuestra móvil. Adelante. Buenas tardes. Efectivamente, Iván, se trata de una denuncia penal contra el administrador de la autoridad del canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, quienes interpusieron esta mañana los trabajadores de la autoridad del canal de Panamá en compañía también de algunos residentes de las áreas canaleras. Esta denuncia se sustenta, según los trabajadores de la ACP, por ese contrato que adjudicó la ACP a una empresa donde el hijo del señor Quijano, en este caso el joven Jorge Alexander Quijano, fungía como abogado. En este caso, los manifestantes denunciaron que existe un tráfico de influencias y también del manejo de la información privilegiada, por lo que ellos están pidiendo entonces la separación del cargo del señor Quijano mientras duren estas investigaciones. Hay que mencionar que ellos llegaron allí a la Procuraduría de la Nación donde se presentó esta denuncia contra el señor Quijano. Ellos protestaron por espacio de unos 40 minutos para hacer el llamado de atención a la señora Procuradora Kenia Porcel. Pero vamos a presentarles cuáles fueron las reacciones que se dieron cuando se presenta esta denuncia contra el administrador de la ACP. El delito de tráfico de influencias también está el de la información privilegiada, porque ellos, claro, el papá le va a dar toda la información al hijo que desde 2013 es el suscriptor de los astilleros asturianos Grupo Armón. Y luego pasan los astilleros Grupo Armón, lo pasan a la firma Quijano y Quijano. ¿Qué más pruebas tenemos de que aquí se está jugando con el patrimonio, con el activo más importante nuestro, que es el canal de Panamá? El canal de Panamá. Hay que mencionar que esta denuncia entonces se presenta para que la Procuradora Kenia Porcel pueda iniciar una investigación contra el administrador de la ACP, el señor Jorge Luis Quijano. Hay que mencionar que mientras se daba esta, o se presentaba esta denuncia y se daba esta protesta, también llegaron algunos trabajadores del Suntras, quienes protestaban en este caso por esos expedientes que respondieron a la responsabilidad de aquellos obreros que han muerto y que todavía no se han dado responsabilidades o conocido las causas de estas muertes. Ellos entonces también están solicitando a la señora Procuradora que pueda agilizar todos estos expedientes a fin de que se dé con los resultados de estas investigaciones. Exigirle a la Nación que investigue los 14 muertos que van en lo que va del año por incumplimiento de las normas de seguridad establecidas en el reglamento. Quiero plantearle a la Procuradora que dada la gran cantidad de muertes que se vienen dando, los últimos 8 años, 322 obreros fallecidos, 41 en los últimos 3 años y 14 en lo que va del año. Y por creencia religiosa muchas veces los familiares no presentan demandas ni civiles ni penales exigibles. Así es la petición entonces por parte de los trabajadores de la Autoridad del Canal de Panamá, los residentes de las áreas canaleras y también los obreros del Suntras, es que la Procuraduría de la Nación pueda abrir estas investigaciones a fin de deslindar responsabilidades y que no actúe de manera selectiva como se ha venido denunciando en los últimos meses. Compañeros, ese es el informe de esta hora. Regreso con ustedes y más información. Gracias.